Ella me llama Carmen en privado, no me podré estar a mi lado Dice que es un hombre que me trata bien, que quiere sentirme otra vez Yo le digo, va, va, hay algo, usted es un marido mío, mi mujer Solo se los pone a noche, y la noche no te lo puede hacer El secreto, mandelo el secreto, no se lo diga, se me haré El secreto, mandelo el secreto, callao, pa' que nadie se entiende El secreto, mandelo el secreto, no se lo diga, se me haré El secreto, mandelo el secreto, callao, pa' que nadie se entiende Ella me llama, ella me pregunta, porque si voy a salir Que no te tarda, llegando a mí, que no te gusta pa' mí Y que déjame con él, pa'l atrás de mí Y que me he llamado a todas horas, da más vueltas que una igualora Si soy tu contigo, yo soy tu contigo Y solo pasé una noche contigo, y eres tu antagante conmigo El secreto, mandelo el secreto, no se lo diga, se a nadie El secreto, mandelo el secreto, callao, pa' que nadie se entiende El secreto, mandelo el secreto, no se lo diga, se a nadie El secreto, mandelo el secreto, callao, pa' que nadie se entiende Y está todo, tú también, bueno, pero yo no tengo lo que te aseguro Cuando era de nada, yo te lo supo, solo fue pasajero Mami, te ha dado claro que yo no fui primero Y yo te cloro hacia una noche, y entre ropas de licor Y mojitando la ropa, sin la que te hice, se a nadie Y está claro que yo te confío, que tú tienes tu barrio Así que no me falta, que yo no te lo digo Deja de llamar a que tu nombre es para mí Para mí, oh, para mí El secreto, mandelo el secreto, no se lo digas a nadie El secreto, mandelo el secreto, callao, pa' que nadie se entiende El secreto, mandelo el secreto, no se lo digas a nadie El secreto, mandelo el secreto, callao, pa' que nadie se entiende Ay, eso es lo mío, amigo.